¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenés? ¿30 años? Bueno, que a los 30 años habla mucho, dice muchas cosas y para los cuales la generación Tintoc no sé si está tan preparada. Bueno. Aunque te consume. Sí. Tomás Trapé, fundador de Cabaret Voltaire. Sí. El streaming más reconocido del interior hoy en día. Como Newwell, ¿viste? Claro. El más grande del interior. Escuchame, ¿cómo llevamos muchas veces a los clubes nuestros a ponernos en el lugar de nuestro trabajo? Y son nuestra patria. Un poco, nuestra primera lealtad. O sea, vos tenés la responsabilidad de poner a River. ¡Ah, River! ¡Qué boludo estoy! Por favor, no. De que les rompieron el orden. 3 a 0. Sí. Qué sastre. Dios, Genú estaba preocupado. Antes de la entrevista y, bueno, le fue mal. Escuchame, vos tenés que poner a Cabaret Voltaire como el más grande del interior, ¿viste? Y al menos. ¿Al menos tenés que cumplir con eso? Al menos. Yo tengo mis diferencias porque sabés de nuestra amistad con Rosario Central. Sí, sí, sí. Tommy, tengo las primeras cosas que se me ocurren. Es claramente hablar de la política nacional, pero desde un lado filosófico más que político. Hay algo que me recorre por las venas en este tiempo que es, hay mucha gente hablando de pasado y poca gente hablando de futuro. ¿Vos sentís lo mismo cada vez que se entra en una dicotomía, mi ley Cristina, que nadie está proponiendo algo para las generaciones nuevas que se vienen? Sí, sí, sí. En realidad mi estado anímico actual con respecto a la política es cierto hartazgo, cierta orfandad. Se te nota en la cara. Se me nota en la cara. También porque es temprano la concha de tu madre. Pero el hartazgo igual se entra. Hay algo de eso que es palpable y me parece que es palpable en el sentimiento de las personas. La verdad que la interna esta, Máximo Kicillof, no la entiende, nadie la entiende y en realidad es porque es solamente por una lista, es solamente por cargos. No hay ideas de fondo. Entonces, la verdad que uno escucha discursos y lo único que tienen para decir es, hay que bancar a Cristina y ya suena una abstracción. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay de futuro en esa frase? Y a mí me parece que sí, sí haría una observación que es que una cosa es volver a la raíz para pensar un futuro, a lo forja. Una potencia, o sea, encontrar, no tanto en el pasado, sino en eso eterno, una potencia hacia el futuro. Y otra cosa es quedar melancolizado. La melancolía es la imposibilidad de hacer el duelo. Y en la política no toca ahí un poco de eso. También por una mala costumbre de que, como el peronismo durante mucho tiempo, durante el último tiempo se ha ordenado alrededor de Cristina, la cultura política que se ha conformado de esas generaciones, más grande que la mía, es gente como que vive de la extensión de la tarjeta de crédito de Cristina, hace muchos años. Entonces, lo único que han hecho es consumir ese crédito y nunca generar algo nuevo, nunca invertir, nunca, si se quiere vivir, vivir de la propia en términos políticos. Nunca dejarte un manguito para hacer un emprendimiento, ponele. Ahorrar, invertir, hacer crecer algo. Por más que el macrismo fueron los reyes del emprendedurismo, a ver, uno no puede quedarse en esta dicotomía porque lo propone el otro, es algo que está mal, o por alguna idea que tiene el otro, es algo que está mal. Pues yo creo que estamos perdiendo ahí el sentido de patria, ¿no? De que Cristina es la patria, el resto son extranjeros. No, eso es seguro, a ver. Bueno, eso pasó mucho, fíjate, en Alberto Fernández, que ahora nadie se hace cargo. Como en términos de teoría política, la democracia, ¿qué presupone? Que la soberanía la tiene el pueblo y el pueblo a través del voto se lo da a una persona, a un presidente, a un primer ministro. Y en el caso de Alberto, fíjate que la soberanía no se la dio el pueblo, se la dio el dedo de una persona. Entonces, si en tu teoría política el dedo es la soberanía, o sea, la voluntad de un pueblo es el dedo de una persona, termina generando, bueno, liderazgos deformes. Incluso si pensás que tu hijo, por ser tu hijo, es el líder que toca. Entonces, hay algo ahí que me parece que vas deformando la política y la vas llevando a lugares donde claramente no representa a nadie. Ahí hay una salvedad que quiero hacer, porque estoy de acuerdo con tu teoría. Sin embargo, quienes le dan la potestad a Cristina de elegir son las personas. Las personas, a ver, de ese 49% un poco prostituido por la presencia de Alberto, yo creo que hay un 40% que era duro, que era volvé Cristina porque te odio, pero te necesitamos y volvé Cristina porque te amamos. Pero entonces tiene que ser ella. Entonces tenía que ser ella. No otro. Bien, ahí hay más, creo, un error político con unas consecuencias muy, pero muy graves. A ver, y repito, uno no puede hacer, como no puede hacer futurología, no puede volver todo el tiempo atrás. Sí, hace un contrafáctico. Pero la primera sensación el 27 de octubre que tuve yo es, bueno, Alberto, tenés que entregar el poder. Cuando lo dije en el complejo Armedia Chacarita, me miraron todos con una cara de, este gordo es un hijo de puta. Pero cómo puede ser que ahora, Alberto, tenés que entregar el poder, porque el poder se lo dieron a Cristina. Y en todo caso, por acción consecutiva, a Kicillof, y ponele que el manejo del gobierno lo tenga a masa. Como en aquellas viejas épocas. Bueno, no pasó. No pasó y uno se da cuenta que eso iba a venir para atrás. Ahora, la consecuencia política de esto es el gobierno de Milley, que todos los días toma una decisión. ¿Cómo lo analizás el gobierno? ¿Más allá de lo ideológico o con lo ideológico? No, es un fenómeno interesante de analizar, porque es un tipo que sin estructura o sin una estructura convencional, rompió el culo a todos. Es muy loco eso, porque no solamente al kirchnerismo, sino también al pro. O sea, los obligó a que ellos se sumen y no fuese al revés. Esper tomó la decisión de cambiarse de bando y sumarse a incluso un emprendimiento más estable y con más posibilidades en ese momento, que era una alianza con el PRO. Algo más racional. En cambio, el tipo este, bueno, fundó un movimiento. Hay algo de los cambios de época que implica que todos los símbolos y todas las palabras cambien de sentido. Entonces, hay algo de la realidad actual que a muchas personas le cuesta decodificar, porque usan el viejo lenguaje de la política para interpretarlo. Entonces, evidentemente eso conectó, no solamente con las juventudes, pero sí fuertemente con las juventudes, sino también con gente que buscaba una venganza de la política. Yo creo que la política bulineó a un pueblo durante mucho tiempo. Vos pensás que más o menos vos tenés mi edad. Nosotros entramos a esta crisis con 18 años. No sé, tenemos 30. Se nos va la vida, ¿no? Claro. Y se nos va la vida, los sueños, los proyectos. Es una etapa para estar enojado, desilusionado. Y Milley era el único que estaba enojado. Y había algo de Milley en ese señalamiento de la casta que prometía una venganza. Y esa venganza me parece que movilizó pasiones. Y bueno, después en su gestión hoy en día es raro, porque uno siente que va a toda velocidad, pero no se entiende muy bien a dónde, porque ya no veo cerca lo de dolarizar. Ahora hay un rebranding de la FIP que se llama Arca, pero solamente es un rebranding, echaron un par de personas, pero Macri también echó personas. No hay nada nuevo en ese sentido. Fue parecido a la primera etapa de Macri, políticamente. Después en el marketing, viste, es como que yo ya no le doy bola, no estoy en esa, pero políticamente creo que los gestos y las medidas son parecidas a la primera etapa de Macri, lo cual me decepciona. Claro, claro. Muchísimo. Aunque no lo haya votado, me decepciona mucho. Digo, pará. Era la tercera posición que estaba buscando una parte del progresismo, quizás lo que nos conviene a nosotros para licuar votos y empezar a generar tres espacios ideológicos. Yo no estoy en contra de la ideología, ¿eh? La hipótesis de masa esa. Esa, la hipótesis de masa de Santoro. Sí. Equivocada. Sí, bueno. Sí, uno, siempre que en política, cuando perdés, nunca tuviste razón. Claro. La verdad que es muy resultadista la política. No hay menotismo en la política. Vos perdés y todo lo que dijiste fue un error. Y a mí me parece que son todas como verdades muy momentáneas, ¿no? Probablemente eso sea falso. Ahora puede llegar a ser cierto en el futuro. Creo que sí, los problemas de mi ley en el futuro como gobierno no va a venir por actores, actrices, artistas. Ni siquiera sé si va a venir por el lado de la universidad. Me parece que el problema de mi ley va a estar si la indigencia se le duplica, si la pobreza rompe una escala en donde la voluntad de las personas cambie. Y el año que viene hay una aposta electoral para medir un poco el aceite de cómo viene la cosa. El tema es que también mi ley prometió esto. Prometió un sacrificio. Mientras Santoro hablaba de revolución del goce, que habría que ver qué carajo es revolución del goce. Porque en un momento, viste, la política empezó a hablar como si fuese un libro de autoayuda. O sea... ¡Tú mal! Y, boludo, pasa que a mí cuando empiezan... ¿Viste en un momento en Instagram se llenó hablando de gente... Hablando de gente hablando de coger? Sí, 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 sí. Boludo, a mí me parece que cuando pasa eso es propio de gente que nunca acogió, ¿me entendés? Exactamente. Entonces, cuando empezaron a hablar de la política del goce, esta gente no hizo gozar a nadie. Y me da un poco esa sensación. Entonces, yo no sé si la gente está esperando que le hablen de eso. Aparte, ¿qué es un goce? ¿Un orgasmo? ¿Cuánto dura? Nada. En cambio, un sacrificio es algo más perpetuo. Es algo que se prolonga en el tiempo de otra manera. Y eso invita a otra cosa. O sea, mientras uno lo invitaba a una fiesta, otro lo invitaba a un sacrificio. Y ganó el que invitaba a un sacrificio. Es muy loco para pensarlo. Sí, a ver, el tema de la cultura del trabajo, se realice o no, en la Argentina está muy arraigado. Porque no es solamente una cuestión de los antiperonistas decirle, Laura, Laura, Laura. El peronismo está pegado a la cultura del trabajo. Que los opositores al peronismo quieran decir que los peronistas quieren trabajar de vivir del Estado o de los planes sociales es un error. Si no, no hubieran existido los votos para mi ley de peronistas. Hay que amigarse con esa idea. O sea, hubo peronistas, peronistas, que son tan peronistas como yo, como Felipe, no sé vos si te acomodas en el arco del peronismo. Peronistas que votaron a mi ley y que no son unos tipos a los que hay que apuntarles y pegarles un tiro en la cabeza. Por eso, o sea, empecemos a entender las consignas que nos representan a nosotros, de donde venimos, el gen que traemos. Aunque sí te puedo tomar lo de la cultura del goce, más por el lado de que el ser humano está tendiendo cada vez más a generar mecanismos para solucionarse los trabajos como una segunda revolución industrial. Sí, 4.0 dicen. Eso. Te escuché hablar de eso y del ingreso básico universal. Sí. ¿Qué opinión tenés? No, a ver, esto es un poco, me gusta mucho la ciencia ficción y un poco el mundo está yendo a velocidades en donde la ciencia ficción se transforma en realismo, ¿no? A mí me parece que sí, que estamos ahí en un margen de cambio de frontera tecnológica que va a tener obviamente consecuencias en la sociedad en la que vivimos, como lo han tenido otras revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia. Pienso en la inteligencia artificial, pienso en la robótica. Me parece que cuando uno ve documentales, cuando ve algunas películas, cuando ve algunas expresiones, no sé, desde Elon Musk a Grabois, cuando imaginan el futuro, el mundo, piensan en un mundo que se corresponde a algunas de las imágenes que tenemos ahora, que es un mundo en donde hay un 1% que tiene mucha plata, mucho capital, acumula tal vez el 99% de la riqueza, y gente pobre. Imaginan un mundo que va hacia ese lado. Y en ese mundo lo que no está es la clase media, que probablemente seamos nosotros. O sea, una clase que vive vendiendo su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque imaginan un mundo sin trabajo, en donde no hay tanto trabajo. Ese fenómeno se llama desempleo tecnológico, está ampliamente teorizado. El primero tal vez sea Jeremy Rifkin. Y en ese mundo, en donde quitás la clase media y solamente hay súper ricos y pobres, esos pobres necesitan un IGU, un ingreso básico universal. ¿Qué sociedad o qué clase social sale de un ingreso básico universal? Una clase que no forma parte del modelo de producción. O sea, que no produce porque no es necesaria. Eso es menos que la esclavitud. Los esclavos, aún siendo esclavos, eran necesarios para producir, para el modelo de producción de ese entonces. Y tenían el derecho a la rebelión. Revelándose podían parar la producción. Y eso generaba un problema, una negociación, etc. Si vos creas un universo, un mundo, en donde hay súper ricos y gente con IGU, o sea, que no tienen la necesidad de trabajar, no tienen el derecho a la rebeldía. Son una población descartable, solamente con un salario de subsistencia. Y a mí me parece peligroso alguna de esas proyecciones, que insisto, por izquierda y por derecha se hacen, porque desobliga, si se quiere, ese 1% a diseñar un modelo de mundo en donde enteremos todos. Y tiene que ver con la baja de la tasa de natalidad, que es algo que vamos a evidenciar los próximos 20 años. Tiene que ver con muchas cosas. Y evidentemente en ese mundo se va a hacer otro tipo de política. Y es algo que ya está pasando. Los autodesmanejan solos ya existen. Los cajeros automáticos en todo sentido, o sea, la atención computarizada existe. Incluso los trabajos creativos. Es complicado, digo, es realmente para pensarlo bien. El tema es que al ritmo que avanza esto quizá lo veamos en, no sé, en menos tiempo del que imaginamos. La pandemia aceleró mucho eso. Muchísimo. Bueno, quedó ahí el chivo de Nexo Flex. Lo recomiendo envíos en el día. Tiene que ir a Zara, a cualquier lugar. En el día te traen las cosas, así que los amigos de Nexo Flex apoyan desde acá hace mucho tiempo. Les mandamos un saludo enorme. Volviendo al tema de la reflexión con respecto a casi la realidad de ciencia ficción. Obviamente que a uno lo puede asustar. Porque cuál es la capacidad de rebeldía que tiene hoy el ser humano siendo captado constantemente por estímulos audiovisuales, por nuevas creencias que dejaron de ser una biblia para hacer una frase de un reel de Instagram que te dice tenés que ser tu propio jefe porque si vos haces esto te vas a llenar de plata. ¿Dónde entra la capacidad de llegar realmente a la pelea como Terminator? Porque no sé cuándo vamos a dar la pelea o si quizás está cerca el fin de la humanidad. Nadie lo sabe. Todos hicieron los picantes. Los dinosaurios eran los picantes. Todos eran picantes. Todos tenían la mejor barra y todos terminaban corriendo. Esto es así. Lo digo un poco en chiste, un poco en joda. En algún momento vamos a perder. Yo creo que vamos a perder. Vamos a perder. Se termina. Y sí. En algún momento se tiene que terminar. No hay nada infinito, ¿no? No, no, no. Nada, no sé en qué momento. Nos organizamos a los John Connor y vamos contra las máquinas de una. El tema es que ya ni siquiera es que son robots que uno puede enfrentarse físicamente. Son algoritmos. Digo, a ver, esto cambió todo. Vos pensás que... Vos viste cambio tecnológico. Sí. Con nosotros, el secundario, lo hicimos con celulares pero sin celulares inteligentes. Otra vida, boludo. Aparte, vos pensás que la televisión no sabe quién es uno. En cambio, esto sabe quién sos vos. Incluso te conoce más de lo que uno puede admitir. Puede entregarte estímulos, ¿me entendés? Que vos inconscientemente le pedís tener. Sí. Deseos, compras. O sea, se te mete esto en los lugares más, incluso más perversos. Y toda esa información está privatizada. Le pertenece. Alguien la tiene. Distintas plataformas. Plataformas de extracción de datos. Entonces, a mí me parece que nunca la humanidad fue tan dócil como ahora. Las tecnologías, los mecanismos de control han evolucionado y han crecido de una manera exponencial. Una visión de eso es China. Si vos querés ver el futuro, bueno, hay una visión de eso, una posibilidad de futuro que es China. ¿Querés ir a China? ¿Fuiste a China? Me encantaría ir. No fui. Me genera muchísima intriga China. Sí. ¿A dónde te gustaría ir? Yo tengo tres viajes que me encantaría hacer. Contámelos, a ver si me puedo sumar. Quiero ir a Japón, China y me gustaría ir a Rusia. Japón, China. Estados Unidos conozco, Europa conozco, México conozco, me gustó mucho. Pero como... Bueno, la cuarta misión es restablecer la Unión Soviética e ir a hacer la inteligencia a los japoneses, básicamente. Sí, sí, armar un frente ahí oriental. No, boludo, China, un amigo vivió allá mucho tiempo, me interesa mucho. Es como, no sé, es distópico y al mismo tiempo, nada, hay algo ahí futurista que es muy loco, digo, es otro universo. Es una locura que China se ha utilizado como el ejemplo del comunismo berreta y es el culto a la meritocracia, donde vos no podés estudiar en ciertas universidades, no, si no tenés cierta cantidad de plata. Si vos no das con 9.75 de promedio, o sea, el ejemplo de la meritocracia son ellos, el ejemplo de los tipos que laburan a destajo horas, horas y horas, que lo único que les interesa. Y sin embargo, volvemos a la vieja condición del pensamiento de la Guerra Fría cuando en Estados Unidos vos podés tener un auto porque lo vas a pagar durante toda tu vida y nadie te va a controlar si lo pagás o no lo pagás, boludo. Totalmente. O sea, estamos en una batalla ideológica muy estúpida que creo que lo que más me molesta de esta realidad es eso, la posverdad. Pongo un ejemplo. Hoy en la UAD, medida que me parece excelente, ponen el modo learning. Yo salté como loco porque es una universidad argentina. Por más de que vayan los chetos, se vistan raro lo que vos quieras, no me importa. Modo learning. Y el modo learning es, muchacho, está todo bien, pero los celulares los tenemos nosotros. Hay que dejar los celulares. Hay que dejar los celulares acá. Sí, no, pero los celulares los tenés que dejar acá. Estamos en una clase. Este es un momento en que no vas a volver a repetir. Tenés que estar acá. O sea, alguien tiene que tomar una decisión. Y lo que me imaginé es cuánto falta para que se vengan los videos explicativos de cercenar las libertades por sacarte la posibilidad del teléfono y que ese algoritmo empiece a correr mágicamente, rápido y más rápido y más rápido y más rápido y que en una semana se termine esa medida. Eso es lo que odio de la posverdad. Pero, ¿y esto fue en la UAD? Es la UAD. Guau. No, no sabía, no estaba al tanto. La UAD es una masa. ¿Qué es la UAD? La UAD es la Universidad Argentina de la Empresa donde la gente que se siente inteligente de la UAD dice el que sabe, sabe y el que no va a la UAD. Ah, ok, ok. Entonces, como los de la UAD son seres superiores y el resto somos unos estúpidos, fue Guillermo... Ah, que fundó el Centro Estudiantes Moreno. Ahí fue Moreno. ¿Cómo estás con Moreno vos? Bien, lo amo. Ah, ok. Hice una entrevista que fue muy picante porque no estaba de buenas. Y ahí me recordó Feli que yo tampoco estaba de buenas. Cosa que hay que... ¿Acá en este canal? Acá en este canal. Ah, no la vi, la quiero ir a ver. Acá en este sillón también. O sea, Guillermo estuvo sentado ahí. La cuestión es que él no estaba de buenas y Feli me recuerda que yo tampoco estaba de buenas. Ah, qué quilombo. Entonces hay dos personas que se encontraron con mal humor y que es muy difícil caretearlo, dos tipos con mal humor y quizá con un carácter... ¿A qué hora lo citaste? A la tarde, pero de una día de lluvia y jugaba a Argentina, viejo. Jugaba a Argentina, ¿viste? El patriota. Qué hijo de puta. ¿Cómo está a full? Yo celeaba algunas veces con él y conversé. Yo lo que le dije es que me gusta más cuando habla como ferretero que como Kissinger, como geopolítico, ¿me entendés? Pero sí, un loco interesante. A mí me gustan los efectos de Genera, ¿no? Él está conteniendo una cantidad de personas impresionantes que si no estarían con Milay. No, y además sabés que tiene algo terrible. ¿Qué cosa? Es gracioso, boludo. Tremendo. Bueno, lo escuché a Rufo diciendo eso. Ahí en Futurock no lo quieren a Guillote. Sí. Un poco me parece porque los señala y los deja en offside. Pero Rufo le decía... No, a mí me hace reír. Y luego lo de Futurock cuando se pusieron medio mal. Y bueno, pero ¿qué tiene? ¿Qué te va a reír? No significa nada. Y cuando te hace reír lo tenés adentro. Obvio. No puede hacer nada. A vos cuando alguien te hace reír... ¿Lo adorás? Sí, ya está. Ya está. Incluso, no sé, aunque represente lo opuesto a lo que es uno. Entonces a mí me parece que Guillote no solamente dice cosas interesantes, sino que hace reír. Y es un valor hoy en día. No solamente es gracioso por la palabra de la risa, por cómo tenemos identificado ese adjetivo, sino porque tiene gracia, genera eso. Es gracioso. Sí, habla con gracia. Exactamente. Habla con gracia. Entonces vos te identificás más con eso que con el discurso forzado de Kicillof gritando. ¡Ah! Sí. Kicillof. Si yo te veo en un bar. Más sobreactuado. Kicillof que está todo bien con vos. Te veo en un bar. Vos estés sentada. Yo te miro. Vos sos Kicillof y yo soy Jorge. Yo no me imagino que me vas a gritar como me estás gritando así. Total. Pero no porque no, porque yo sea más pulenta que vos. Eso que decís tremendo. Porque ¿quién puede consumir? O sea, la política la consumimos con esto, así, reír. ¿Quién puede consumir un discurso político viejo como un reel? O sea, es inconsumible. O sea, te hace mal. Lo sacás. Hacés skip rápido. Además te estás queriendo distraer un poquito. Claro. Ahí tiene que entrar el mensaje. Claro. Pero, y fíjate que hablar con gracia en esta actualidad, a lo mejor se parezca más hablar como Villote que hacer los discursos que hacía, no sé, bueno, ni hablar Alfonsín o algún político. Incluso Cristina. Cristina. Cristina en TikTok le está yendo mal porque no encuentra la gracia, no encuentra el tono. Y eso es importante, encontrar la gracia y el tono a la época. Es como cuando en el cine los viejos héroes de las películas mudas pasaron a las películas con sonido y algunos tenían una voz de mierda y fracasaron en el cine con audio. El tema, Tommy, es que Cristina reniega a ser una señora de recoleta, que es lo que mejor le queda. Exacto. Reniega porque cree que los pobres la van a ir por ser una persona de recoleta. Es un error. Es un error. Cristina reniega a Rafal, Cristina es una señora de recoleta, de la Patagonia, tiene que mostrarse tal cual es, la gente que la quiere, la quiere. Lo mismo pasaría con cualquier otro político. ¿Cuándo Kicillof empieza a emparentar con la gente o a empatizar? Cuando va en el Clio, cuando se muestra ahí que va a la isla Martín García. Pero bueno, ahí no ganamos una elección nacional, ni tampoco a mí me atrae mucho. Y Guillermo, siendo ferretero, trae votos. O trae voluntades. Porque la política en términos de votos es una pelotudez. Pero trae voluntades. Milena en algún momento tampoco tenía votos y después los tuvo. A mí me parece que es más importante como el espíritu de la época. Porque si no, la política de los porotos terminaba siendo alianzas que no tienen sentido y gobierno es mierda. Entonces para acá se es política con tan poca expectativa. Llevémoslo a un plano personal. Te voy a dar un ejemplo. Durante mucho tiempo con Feli, que es el productor que está acá y está operando todo esto, yo le planteé hacer un proyecto que tenía muy poco que ver conmigo. Y nunca se termina de lanzar porque tiene poco que ver conmigo. Ahora estamos intentando armar un proyecto que tiene que ver conmigo. Entonces yo digo, ahí me siento más cómodo y ahí empezó a funcionar y empezó a funcionar y empezó a andar bien al ritmo que yo quiero. No es que quiero que explote por los aires. Pero si vos sos un tipo que vivió en la cancha, en los recitales de rock y en la política, habla de la cancha, habla de rock o hace rock y habla de política. No hagas otra cosa. Porque si no, vas a empezar a... O sea, no puedo hacer canciones como Fitopad, ¿me entendés? Claro. Yo tengo que buscarle la vuelta. Bueno, pero veo instrumentos. Sí. Una SG, una Epiphone. Esa es una Stratop, una Squire. Esa es una Squire. Linda. Esa es muy linda. Una vez viajé a Estados Unidos y me la traje. Una sola vez pude viajar a Estados Unidos. Linda, linda Squire. Un país que no... Bajo. Que no me siento cómodo. Este es un Cort y la otra Epiphone. Gran marca Cort. Me acuerdo que tenía unas guitarras que eran como una especie de PRS. Sí. Lindas guitarras. ¿Vos hacés música? No, no hago música. Tengo guitarra en mi casa como también tuve el sueño de ser músico. En realidad siempre escuché más música que otra cosa, pero sí. Tengo mis guitarras en mi casa. ¿Rosario te obliga a ser hincha de Fito Paez, de Rosín, de Fontana Rosa? No, de Fontana Rosa poco, boludo. Todo de central tiene nombre de boludo. Todo de central, sí. Bueno, a nosotros nos gustan los futbolistas. A ellos nos gustan los artistas, ¿no? Ellos tienen de ídolo artistas. Gente que no hizo nada por... No, bueno, no abramos esa puerta, pero no puedo salir después. No, Rosario te obliga a muchas cosas. Te obliga a ser de new en los centrales, eso seguro. Te obliga. Incluso la gente que viene de afuera y termina viviendo, no sé, amigos de Racing. Los de Boca y River a lo mejor se resisten un poco más, pero de ahí para abajo todos terminan eligiendo también en Rosario. Pero bueno, es como un anexo de Rosario en donde son tres horas y media de capital, es otro ecosistema. Hay unas cosas, obviamente, en términos de comunicación, ¿viste? Es muy gracioso porque el tema de Rosario, el tema de Rosario, que se llama tema de Rosario, que es compuesto por la troga, dice, y de tanto tocar puertas por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Incluso está esa cosa melancólica de que invariablemente terminás yéndote a capital. Que son tres horas. Que son tres horas. Tampoco es que, claro, boludo, tampoco es que cruzar un mar, boludo. No existe la ruta de la seda, flaco. Claro. Está viniendo de Rosario a Buenos Aires. Bueno, pero eso es Rosario. Esa melancolía, entonces sí, hijo de puta, pero sí. Existe teléfono también, boludo. No te escapaste de una guerra. Pero bueno. Es todo un tema valiente. Pero está eso porque al rosarino le encantaría vivir y morir en Rosario y en algún momento como que, no sé, si al trabajo o qué te termina llevando acá. Y porque también les gusta Buenos Aires, cosa que les cuesta admitir. No, a mí Buenos Aires me parece una ciudad hermosa, que ha sido encima muy generosa conmigo siempre, pero bueno, la familia, lo afecto. Y es muy lindo vivir en Rosario, loco. ¿Vos fuiste a Rosario? Sí, de visitante. De visitante siempre, boludo. Pero en la B. No, en primera también. Pero con Newbley. Con Newbley, sí. Con Newbley Central. ¿Pero cuándo, boludo? En el 2009. No me acuerdo mucho. En el 2009, en el 2001. Claro, claro, claro. Pero yo voy de muy chico a la cancha. Sí. Con Central fui en el 2010. Fui en el 2011, ya en la B. Y después fui hace poco ahora a la cancha de Colón y pasé por Rosario. Y pasaste por Rosario. No, lo que tiene Rosario lindo, boludo, es que, no sé, nosotros estamos acá y terminamos la entrevista y digo, che, que hace, no, no sé, vamos a remar, a remar, y vamos en el bote, en el calle, nos cruzamos, vamos a la isla, capaz de comprar un pedazo de carne. Y es bastante relajada. Y en términos de trabajo, yo me siento muy productivo en Rosario. Puedo tener, no sé, infinitas reuniones. Y acá siento que hace dos cosas, viste, como que ya siento que tengo que estar corriendo por otro lado. Ah, sí. Pero, no, Rosario es una ciudad hermosa. En un país ideal, en un país federal, no tendríamos que tener toda la necesidad o la obligación, si se quiere, en algún sentido, de venir obligadamente a vivir acá. Pero, bueno, es una decisión que, no sé, ya se verá. Cabaret Volter es Rosario. ¿Cómo surge la idea y por qué deciden hacer un producto con un diferencial, quizá comunicacional, al resto? Bueno, Cabaret Volter, no sé si es Rosario, porque es como cuando me dicen, bueno, es un programa peronista. Yo no sé si es un programa peronista. Somos dos peronistas haciendo un programa, pero yo no quiero peronizar el mundo. En todo caso, idealmente me gustaría que el peronismo le hable a la Argentina, hable de los problemas de las personas, no de viejas glorias, que es la primera pregunta que me hiciste. Yo quisiera que pase eso, incluso que piense un futuro, un destino, porque si no, ¿a qué invitas? O sea, ¿para eso está Cabaret Volter? Yo creo que Cabaret Volter es un experimento. Es verdad que veíamos que en la comunicación estaba como media viciada. Era difícil salirse de una cuestión media palermitiana, de un registro muy porteño de las cosas. Y digo que no es Rosario porque me parece que intenta, desde Rosario si se quiere, pero simplemente de una cuestión geográfica, pensar en la Argentina. Pensar la historia, pensar el presente, pensar el futuro. Y los programas, más que la noticia, más que estar buscando, uy, uno dijo esto, el reality y la política, más que seguir el día a día del reality y la política, que es aburrido y miserable, me gusta pensar las ideas detrás de eso. O sea, ir por algo que sea a más largo plazo. Nosotros decimos que lo nuestro no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia, ¿no? El programa lleva solamente un año, es muy poco tiempo para cualquier cosa, para ponerte una verdulería es poco tiempo, para ponerte un canal de stream es poco tiempo. Y sin embargo, nada, sí, de acá un tiempo eso explotó, supongo que esa búsqueda se vio recompensada. Y lo único que podemos ofrecer nosotros es honestidad intelectual. Tampoco somos personas que nieguen o intenten esconder la responsabilidad del peronismo en este estado de cosas, que es lamentable, porque creo que vos tenés intuiciones parecidas en ese sentido. Mi ley es una consecuencia, no es que mi ley, viste, bajó de un plato volador. Es una consecuencia. Y si vos no estás dispuesto a hacer, no la autocrítica o no, viste, esto, reconocer la derrota pareciera ser que es reconocer el resultado electoral. Reconocer la derrota es reconocer el país que se deja. Es un desastre el país que se deja. También yo lo que quiero hacer es responsable al gorilismo. Al peronismo. A Macri. Sí, sí, pero hay un gorilismo enquistado con que cree que el peronismo solo es sesgado y que odia al que no es peronista, que quiere ver al peronismo muerto. Entonces también hay que ponerlos a ellos en la palestra y está todo más que bien, nos vamos a sentar en una mesa porque esa es la voluntad de diálogo, pero también se tienen que hacer cargo de que las condiciones en las que deja cada vez el país al peronismo son lamentables y no son las que el peronismo utiliza para gobernar. Así y viceversa. Seguimos hablando de la deuda de Macri. Uno quiere hablar de un proyecto nacional. Eso es increíble. No, no, no. Eso es increíble. O sea, defaulteó su propia deuda y lo hizo presidente a mi ley. Claro. Porque si no fuese... O sea, si esto es pelota, me imagino yo, quiero querer yo, que hay responsabilidades políticas que van a venir por ese lado. Pero viste, acá todo se renueva. Decide la gente, Tomás. Por eso digo que nosotros como peronistas nos tenemos que hacer cargo y nos hemos hecho cargo votando candidato tras candidato tras candidato que no queríamos. Porque es la realidad. Por más de que yo creía que Massa podía ser un buen presidente, probablemente haya estado equivocado en esa percepción, lo voté no sintiéndolo en el corazón. Cosa que creo que desde el odio mucha gente, o desde la rebeldía mucha gente, lo votó a mi ley. Pero el resto también se tiene que hacer cargo. Sentémonos todos en la mesa. Porque si no, es la culpa de papá siempre, viste. No, no. Y aparte, es infantil. Yo digo que reconozco la responsabilidad porque cuando vos te sentás a esa mesa, si es honesta, uno tiene que poner un poco de lo suyo. Decir, che, bueno, estos son mis errores, pero decime vos los tuyos. Claro, obvio. Si hay una correspondencia en esas dos partes, esa mesa es posible. Si en esa mesa va a ser una mesa donde estamos denunciando el mal en el nombre del bien, bueno, no tiene sentido, viste. Es como cuando fuerzan la alianza o esta cuestión del consenso, la unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad tiene que ser en base a algo. Si es solamente juntarse para que salgamos todos en la foto, y esa foto es lamentable, no tiene ningún sentido. Es como cuando estás peleado con los tíos, con las tías, y dicen, bueno, sacamos una foto con la abuela que se está a punto de morir. ¿Y para qué, boludo? Agregala, con la foto yo, la concha de tu hermano. No, aparte, de última, arreglemos los problemas. O sea, no nos saquemos las fotos solamente. Es que se puede, porque somos familia. ¿Cómo no nos vamos a poder sentar una mesa y decir, pues estoy mucho con Dualde, boludo. Yo lo tengo en la cabeza, Dualde, Dualde. Y no sé qué será que lo tengo en la cabeza, Dualde, y sale la nota de rebord con Dualde. Increíble. Y Dualde en los primeros dos, tres minutos habla de las tierras. Y yo digo, Dualde es un viejo choto, supuestamente, y se te pone a hablar algo que es interesante. No se me puso a llorar por mi ley. No se me puso... No se victimizó. No, no, no. Se me puso a hablar de las tierras. Impresionante. Claro, loco. Hay gente que tiene título de propiedad y las tafan. ¿Por qué? Porque es el sentido del usucapión, pero por las tierras. Habló de las favelas. Habló de que él le trajo la idea a Lula y que le termina saliendo mal por X motivo. Digo, hay una realidad del llano que el político perdió por consumir Twitter y ver C5N. Sí, totalmente, me encanta. Es eso. Es rojífico. Es eso. No, aparte es como una cámara de eco porque en realidad ven una imagen de ellos mismos. Claro. Porque el algoritmo te muestra siempre lo que vos querés ver. Total. Y ni hablar C5N, que es básicamente, es como el espejito de Blancanieve. El Blancanieve es, no sé quién era. Que le devolvía siempre a lo que quiere escuchar. Esa es a lo mejor la diferencia siempre veo entre Crónica y C5N. Es muy loco. De todas maneras, fíjate cómo en ese estado de cosas, podrido, cuesta encontrar la rebeldía. O sea, si el año que viene, siglo XXI, saca otro libro preguntándose si la rebeldía se volvió de derecha, bueno, en algún momento la rebeldía se tiene que, no sé si de izquierda, porque la tercera posición te consigue tener problemas siempre por izquierda y por derecha. Pero en algún momento es necesario el gesto de rebeldía. Y la rebeldía se empieza diciendo que no. El año que viene hay elecciones. Si nos vuelven a presentar una lista cerrada, por sí o por no, con las cabezas de siempre, las caras de siempre, ¿cuál va a ser la respuesta de la gente? La respuesta de la gente tiene que ser contundente, pero con todos. Imagina una elección con pocos votos. Sí, yo también. En general, hay un clima un poco... Cansado también la gente. Acefalo. Sí, hay una acefalía, sí. Y cuando muchos de los goriloides, que muchas veces están acertados, muchos gorilas aciertan, lo cual a mí me genera bronca. Hay gorilas muy populares, tipo Babi. Claro. Pero no solamente ser populares. Hay veces que aciertan. Sí. No te pases de mambo con las elecciones y no hagas tres horas de cadena nacional porque te vuelve en contra. Vamos a hacer seis horas de cadena nacional y te vamos a meter tres elecciones más porque la gente tiene que elegir democráticamente todo el tiempo. Es más, vamos a hacerle elegir la comida de la persona que vive en Santiago del Estero. ¿Me entendés? Total. Hay un momento que quizá la tenés que tomar. Hay otras cosas que son pelotudeses. Pero digo, el exceso de protagonismo a gente que no quiere ser tan protagonista es como darle la pelota... El voto a los 16. Sí, darle la pelota a Pomelo Mateo, boludo, cuando la tiene que agarrar el Nero Figueroa. No, no me va a acordar. No me va a acordar esa semifinal con el Mineiro. Agarró Pomelo, nos metieron un gol, nos metieron dos goles el Mineiro, penal y perdimos. Ahí se nos fue una libertadora. Sí, sí. Encima eran el mejor equipo de Argentina, sin dudas. Escúchame, eso que vos decís incluso se lo escuché hace poquito a Ofele Fernández. Pero mi pregunta es, ¿qué vale decirlo ahora? Nada. No había que decirlo en otro momento. Nada, no vale nada. Cero. Como que siento, viste, que todas las reflexiones llegan tarde cuando son poco arriesgadas a decirlo. Hay algo ahí establecido, viste, de lo políticamente correcto que es profundamente incorrecto porque lleva a grandes derrotas. ¿Por qué era políticamente incorrecto si esto está mal? ¿Me entendés? Y ahí me parece que hay un estado de cosas que el progresismo se tiene que hacer cargo. Podríamos hacer esa distinción. No sé qué te pasa a vos con el progresismo. Yo te voy a un pibe más de barrio, fútbol, o sea, tipos de consumos más populares. ¿Vos estás conectado con el peronismo de esa manera incluso? Yo estoy conectado con el peronismo por tradición, por herencia. Ah, de todas maneras. Ok. Por todo, toda mi historia. Mi abuelo estuvo en la Revolución Libertadora, estuvo defendiendo a Perón. A la mierda. Mi abuela viene de un asilo en Mar del Plata y el primer trabajo que tiene es gritar para Eva y después va a la Siam de Itela y después la casa que consiguió en su última etapa se la dio Chiche Dualde. No, es peronismo cien por cien. Le cambió la vida a tu familia. Cacao. Y mi viejo viene... Pero es eso del peronismo que importa, el que le cambia la vida a las personas. Totalmente. O sea, mi viejo viene de lo más bajo, del estrato social más bajo que existe y triunfó estudiando en la Universidad Pública. Mirá. O sea, estamos hablando de ese nivel de peronismo en sangre. Sarpado, sarpado. Pero no me molestaba la socialdemocracia izquierda o todo eso. No está mal. Lo que digo es que hay veces que la prioridad es siempre pago una analogía de fútbol y quedo como un bruto pero lo voy a hacer. Si la cancha está mal hay que tirarle la pelota a los 2-9. No podemos salir de abajo por más de que vos seas de la escuela del Tata Martín. Está todo bien pero tenés que poner 2-9 y tenemos que salir con un pelotazo para arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? ¿Competir? ¿Meternos goles? O hay que ganar. Hay que ganar. No ganar para ganar. Ganar para salir campeones y salir campeones para el peronismo es que haya como mucho 3-4% de pobre. Como muchísimo. Sí, sí. ¿Me entendés? Sería lo ideal. Y que la comida en la Argentina esté a precio barato que la gente pueda ahorrar unos dólares. No te metás con los dólares, boludo. Si venimos del 2001 no te metás con los dólares. O dame una moneda, boludo. Claro. O esperá un poco. Pará porque la gente lo tiene encanutado. Todavía tiene miedo. Todavía se acuerda de que los que estaban correteando por ahí estaban también en el 2001. Entonces vos decís che, ¿qué pasó? Me pasó una vez no quiero ser tan autorreferenciado porque además tengo un montón de preguntas más para hacer que ya vamos a ir cerrando hacia la hora. Les pido que se suscriban y pongan me gusta porque Tomás hoy es un tipo muy requerido por el porteñaje. Muy bien. Bien, sí. Eso te ubica en un buen lugar. Lo que digo es en un momento estaba muy enojado en el año 2012. 2011, 2012 estaba muy enojado. Coincidía con el fin de mi secundaria y estaba muy kirchnerizado en el sentido de que estábamos todos había muerto Néstor Kirchner nosotros sentíamos que teníamos que cuidar a Cristina no sé por qué pero bueno lo sentíamos listo. Cuando sos joven lo sentís y lo haces no te cuestionas tanto pero hubo un impulso que me llegó a ver ¿qué pasa el 8A? Y si voy a ver qué onda y fui y caminé llegué hablé con mi viejo le dije guarda que hay gente que es como nosotros de la que está acá no es que tal lo pide con la remera de defensa y justicia guarda que hay gente que es como nosotros guarda y mi viejo me dijo yo sentí lo mismo yo sentí lo mismo 3S creo que es la otra y viejo recaliente inmobiliaria le sacan la posibilidad del CEPO la gente no va a comprar la remobiliaria se sabe que se viene una crisis que la crisis va a ser por 10 años más o menos esa porque era algo alfonsinista y lo iban leyendo y mi viejo recaliente bancando al gobierno pero recontracaliente y ¿qué pasó? y no me puedo olvidar tampoco y siendo pibe de la declaración de Moyano post estadio monumental y presentación de la candidatura de Cristina en la cual Moyano pone la primera cara de angustia que le di en mi vida cuando Cristina lo desautoriza delante de un estadio monumental y dice y dice que ya estaba la fórmula y todo y Moyano antes había dicho que le encantaría tener un presidente sindicalista gremialista y peronista y dije las conchas de la lora hay que a veces darle bolas a esa intuición y a eso que te genera ¿viste? che nos vamos a la B nos vamos a la B nos vamos a la B por eso cuando veo un partido complicado digo guarda que nos vamos a la B y en ese momento vos decías nos vamos a la B y eras un hijo de puta ese es el tema ese es el tema resolver boludo ese momento es clave loco a mi me parece que el kirchnerismo tiene así como varios hitos y es muy loco porque muchas de esas derrotas en realidad fueron buenos momentos para convocar personas el 2008 fue un error reconocido por Cristina el campo el cepo un error que encima lo trae el lusto que es muy loco que ahora aparezca del otro lado como si fuese un error que no te dejó un dólar boludo porque también tenemos no te dejó un peso como hace guita el peronismo perdón y Yotina se dio cuenta y se dio cuenta en ese momento no es que vino con otra crítica en ese momento lo hizo tremendo esa imagen es fuertísima pero lo que vos marcás es tremendo porque también es un viraje de lo que vos marcás exactamente esa quiebre con la CGT con Moyano es el viraje del kirchnerismo del peronismo hacia si se queda una socialdemocracia o un liberalismo de izquierda o sea pelearte con el campo que es el principal motor económico el sector más dinámico que genera dólares pero también pelearte con los trabajadores es dejar de hacer peronismo pelearte con los trabajadores organizados y cómo te peleaste después bueno Moyano tiene y tuvo posteriormente mil errores y cosas para señalar Cristina también pero en ese momento el kirchnerismo empezó a generar coaliciones con si se quiere sectores medios altos urbanos culturales y bueno puede haber una elección con sociólogo artista digo porque a qué representa eso pasó un fenómeno que no sé si lo habrás sentido vos en Rosario que es que muchos de tus grupos de amigos que habían votado a Macri votaron a Alberto Fernández mira sí 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 te pasó sí es como bueno también como que Cristina siempre eligió a los lindos en ese sentido esa teoría me encanta siempre eligió a los lindos y esa nota la Feri y como que iban iban los feos y se volvían como medio entonces si vos si vos te bueno hay algo ahí viste ADN recoleta tal vez en Cristina de que bueno si sos medio churro no sé Vudú Axel o por este no me van a putear claro claro sí y justamente por eso te putean todo claro o sea por lo que pensás que no te van a putear que son prolijitos no sé qué no lo sé o sea a mí me me cuesta pensar tampoco podemos dejar toda Cristina tomando bueno es que ahora vuelve ahora vuelve con esta idea de querer ser presidenta del partido un partido que encima están como vaciados yo no sé que que se ve ahí en un partido en sí es como más un tiempo más por las redes sociales tal vez más de movimientos que de partidos que de pero incluso la gente que la quiere tanto yo me pregunto si si no le piden demasiado demasiado le gatillaron en la cabeza y le seguís pidiendo digo en todo este tiempo vos no pudiste con eso que te dio ella generar viste diciendo que hay gente que se suelta la mano camina a tres pasos y se da vuelta para ver si está avance del gobernador siento eso yo creo que Axel que es el que mejores credenciales tiene en términos de currículum dos veces gobernador incluso presidente de Techin bueno ministro de economía aunque tal vez no muy bueno siento que él tiene que ser líder a pesar de Cristina no por Cristina porque si es líder por Cristina va a ser Alberto Fernández y lo tiene que ser a tiempo no dos meses antes de la elección la otra opción fíjate que Massa siendo que lo trataron de traidor etcétera y que se fue a la mierda porque ya en un momento quería meter en cana a todo el mundo se le premio un poco esa rebeldía siendo elegido candidato a presidente del espacio y a mí me parece que Axel tendría que hacer eso si está interna solamente por cargos es decepcionante si es por ideas me gustaría conocerla y si es una una revuelta de provincia de Buenos Aires ojalá llegue a buen puerto o llegue a algún puerto pero además boludo manda a alguien a la puta que lo parió no puede ser todo un comunicado enorme está todo quien lo lee pero en serio porque necesitamos un poco de eso un poco de bueno la concha de tu hermana como me van a apretar todo el tiempo por si quiero ser de tu querés pero me armo un partido yo listo voy perdemos prepararte para perder Duca siempre me destaca una frase que lo hace con extrema generosidad porque no es tan buena pero me dice que yo dije en el primer programa de fútbol y trans dije yo sé que vine acá a perder bien no se olviden que soy hincha de Chacarita sé que vine a perder o sea no hay ningún problema con perder porque me da la ilusión de que en algún momento voy a ganar que ustedes si estén acostumbrados a ser Boca y River a mí me chupa un huevo yo vine a perder vengo a perder mostrá tus credenciales yo pierdo ya está pierde la provincia pierdo si total no tiene nada para decirme o va a salir Quintela a decir que Axel lo bueno que tiene es que no es corrupto y que los demás son corruptos ¿estás diciendo? ¿y vos qué quilombo tenés con eso? ¿que esto va a ser que se van a tirar por la cabeza la ita que se cholea? vamos a empezar a medir los contratos que tenemos en tu provincia dale pa somos el peronismo no y aparte eso es como ese concepto de gas light es que lo digo y no lo dije entonces no yo no dije eso y bueno pero si o sea si lo decís terminá lo decís por supuesto digo el peronismo se merece una disputa ideológica y también lo que quiero que pase no sé que pensarás vos es que presentemos un día una hoja en blanco basta de contar los éxitos del pasado o basta de contar los muertos de otros países en la pandemia presentemos una hoja en blanco una hoja en blanco y digamos bueno nosotros queremos esto necesitamos esta cantidad de gente asalariada necesitamos esta gente de modo de tributita necesitamos esta gente de empleo en blanco tenemos esta empresa privada podemos al Estado hacerlo un poco más chico lo podemos hacer más chico porque nadie lo hace dale boludo me leí lo que hizo cinco años lamentablemente te gusta o no esto está mal esto está mal agarró y antes de las elecciones cuando podía quedar como un hijo de puta dijo este ministerio se va esto se va esto se va esto se va eso fue gráfico corta lo entendió todo y si vos haces una presentación larguísima va a ser muy difícil con esto del sesgo de tiktok y volvemos siempre al principio de la charla es muy complicado si el tema es que culturalmente la política te acordás como comunicaba Alberto con las filminas deplorable comunicaba como un docente universitario y mi ley comunicaba como un tiktoker fíjate como los tiempos comunicacionales cambian muy rápido y termina siendo a lo mejor degradantes pero más efectivos otros métodos el tema es que no no temo ninguno de los nuestros si se quiere de una manera amplia porque en ese nosotros me parece que hay más que peronistas porque el peronismo nunca representó solo a los peronistas el peronismo es la última expresión del movimiento nacional del nacionalismo en su momento Forja eran unos radicales irigoyenistas que vieron que el irigoyen se había terminado la UCR que era el partido el aparato seguía estando y dijeron bueno vamos a recuperar de esta raíz para pensar el futuro de ahí viene el peronismo entonces el peronismo es la última expresión de algo más grande que el movimiento nacional nosotros hicimos un episodio que se llama biopsia o autopsia del peronismo para ver si bueno definitivamente el peronismo está vivo o muerto o qué posibilidades tiene de trascender y yo creo que sin una discusión honesta acerca de lo que quiere en el futuro es imposible porque el pasado es contrafáctico qué vamos a hacer con el pasado ya está pero de acá en adelante sí tenemos que pensar y a mí me parece que empieza a ser hora que cierta generación empieza a disputar la de 30 la de 40 ya boludo es necesario hay una generación que no se cree clase dirigente y eso termina en la en la teoría de la suscripción viste exactamente yo estoy suscripto a lo que hagas vos porque yo te pago el listo al retweet eso es una pelotudez y en algún momento te tenés que hacer cargo el gran foco me parece que además de los partidos porque hoy la política partidocrática se hace muy poco Felipe que es más joven que nosotros es testigo ¿cuánto año tiene? 25 25 25 25 hoy los partidos están liquidados Feli o no las unidades básicas yo si hablo está enojado está enojado Feli está muy enojado los clubes de fútbol son caldo de cultivo de dirigentes y fíjate a dónde apunta el gobierno en la primera medida sea intencional o no yo creo en la sin conciencia yo te ataco a los clubes de fútbol que son el caldo de cultivo de los dirigentes de los futuros te pongo un ejemplo que quizá me guste a mí o quizá no me guste Augusto Costa por ejemplo a mí la gestión de él en Vélez no me cambia nada no me moviliza en la provincia de Buenos Aires tampoco no pero está en Vélez y está en un club que es un éxito ojo ¿te da la sensación que tienen la SAD posibilidades en estos tres años? la SAD se recontra ¿lo ves cerca? pero ¿de qué depende? ¿de ser legitimado? no, no ¿de cuánto entregue el culo el fútbol? en Chacarita agarran y ¿cuántos socios tiene en Chacarita? Chacarita tiene 11.000 ahora creo 11.000 socios pero ya se habrán bajado varios porque es bueno que sean 11.000 11.000 socios y tienen que votar sí o no ¿qué te parece que sale? no, en Chacarita sale que no pero el tema es el efecto rebote en muchos clubes saldría que sí sí no, pero sale que hoy no estudiante está ahí nomás si Rosario Central vota a favor y muestra una gestión exitosa en New Wales van a empezar a mirarlo muestra una gestión exitosa porque está el ejemplo del Valencia que era una gestión exitosa porque venía mucha plata de todo el otro están descendiendo y se están cagando a palos Málaga también que es Bragantino en Brasil también exacto Bragantino hay ejemplos malos ahora pero el principal activo que tienen los clubes de fútbol es que generan clase dirigente que no es lo mismo que político no político es un profesional hay mucho interés también a Newell yo lo veo cerca loco de hecho a mí me dijeron que Messi está muy interesado uno de los principales interesados van a entrar al asado el tema es cómo el tema del Rigi fue muy abrió una primera compuerta de eso y a mí me contaron gente que Messi estaba muy interesado o sea que no son solamente rumores y tenía esa disposición Messi está interesado en quedarse con todo el fútbol entre esos compartimentos Newell's pero a ver las sociedades aerónimas deportivas deportivas per se no es que generen un prejuicio solamente por existir lo que sí se pueden implementar son métodos que le dejen la prioridad de seguir al socio por ejemplo Tomás Trappé presidente de Newell's intenta generar un fideicomiso con ingresos extranjeros que le van a dar ganancias con la plata de los jugadores de inferiores pero Tomás Trappé de Newell's Tomás Trappé se formó Newell's Tomás Trappé si le hace daño a Newell's le van a pegar un tiro Foster Gillette se va mañana se va a la mierda con un jeque de la concha de su madre y la consecuencia para después transicionar de sociedad anónima deportiva es muy difícil con alguien de afuera Racing puede hacer te iba a preguntar eso ¿cómo fue Racing? Racing puede hacerlo por el aval del gobierno y la ley que lo protegía a los clubes y después transiciona dentro de todo bien porque en el final de la gestión de la sociedad anónima deportiva había un hincha de Racing que por más de que sea un hijo de puta era de Racing que a Racing no le fue bien como sociedad anónima a Racing gana un título pero después termina su cuestión de club se termina ahí o sea el club estaba abandonado malas ventas cobro de pase para la gente que era los dueños un montón de explicaciones y hoy obviamente quieren volver transformados detrás de una figura como Milito pero creo que Racing por lo que vida fuera en esa época me tocó también cubrirlo logra salir con gente de Racing y mediante una vida dentro de todo democrática habilitan las elecciones y va aquel trinomio que después se parte y queda blanco como presidente lo que digo es si de última a una sociedad anónima deportiva que sea así no que venga otro no, no, no que sean capitales ponerle capitales nacionales pero como como en el caso no sé talleres estudiantes porque hay manera de también de que ingresen los grupos digo ya los clubes tienen guita de afuera claramente los clubes no se bancan con la cuota de los socios claramente hay guita que viene de afuera esa guita cómo entra y cómo sale venta de jugadores venta de jugadores fideicomiso inversión externa municipios socios que supuestamente no toman decisiones bueno y en talleres lo que pasa es eso en talleres lo que talleres se financia a través de un grupo privado que es el grupo Pachuca claro que habría que preguntar cómo se financia el grupo Pachuca bien vinculado a Carlos Slim Andrés Fassi hizo una carrera deportiva la cual arrancó en Belgrano en México es un desastre el tema de la franquicia bueno por eso y futbolísticamente viene creo que a atrasar pero ah talleres se maneja ahí mientras talleres lo tengan en primera porque talleres estuvo en el regional cuando tuvo que competir con la suya y con otro gerenciamiento va a estar todo bien no bueno sí lo de talleres es un ejemplo exitoso porque está en la C ponel vamos a ver vamos a ver en el futuro terminen la cancha tengan un título que es lo mismo porque eran los mismos que tenían tienen los mismos que tenían hasta ahora cero título juegan en un estadio alquilado tienen jugador alquilado porque la plata de las ventas va ¿en el estadio de Córdoba? en el estadio de Córdoba no es el estadio de Córdoba talleres ¿quién es más grande en Córdoba? ¿te metió en un quilombo? no no me metiste en un quilombo el grano boludo el grano no pero es que yo soy muy anti-talleres en ese sentido pero creo que talleres talleres tiene más gente boludo pero mucha más gente tiene tiene más gente tiene el título siempre se calentó siempre se calentó Felipe está de mal humor y creo que el que más va marcando es talleres es talleres pero para ir cerrando para no quedarnos tanto con el tema de fútbol que lo podemos hablar en cualquier momento también cuando quiera el tema de estudiantes que a mí me genera hay mucha política en el fútbol es muchísimo es muchísimo Cabaret Volter Tomás Trapé generando opinión influyendo definitivamente porque obviamente no solamente has llegado a este lugar a ser entrevistado sino a lugares importantes como a los que vas a ir ahora que ahora tenés una entrevista con María Donel no, no vengo de Radio Con Vos con Diego Genú y ahora me junto no importa porque no sé qué va a pasar pero después después de la nota me contará Tomás vos irrumpiste en este mundo del streaming pero dejando dejando de lado tu profesión o no de mucho tiempo sí, a ver en julio de este año imagínate igualmente desde el interior lejos lejos desde el otro lado del mar no, no, no se entendió porque sos rosarino olvidate para vos es lejos si yo te mando a José Leon Suárez ahora es como nos gusta llorar no, del otro lado del mundo el Rosario no, bueno pero no tan cerca de los mecanismos si se quiere a ver la política nacional se ha vuelto esto indudable muy porteña los últimos candidatos los últimos presidentes las discusiones las discusiones boludo vos prendes la tele y está nacionalizado el bici bandido boludo ¿me entendés? entonces en Rosario el bici bandido no podría existir estaría muerto ¿me entendés? pero sin embargo acá hay un vecino más creo que una creo que me lo crucé no, o sea sí es una irrupción desde afuera siento que acá la política se juega con cuchillo y nosotros tiramos con mortero entonces en algún momento empezaban a caer cosas en los patios de las casas de varios que se dedican a esto y decían ¿de dónde viene esto? se dieron vuelta y había unos pibes ahí de Rosario con lo que tenían el programa le hicimos un año gratis sin cobrar un peso a pulmón obviamente en una estructura que es del diario La Capital fuimos al último programa que se sumó a la medianoche un domingo un horario marginal y sí empezó a pasar algo evidentemente y eso aceleró y empezó a pasar en poco tiempo y en julio cuando más o menos empecé a ver la otra orilla de esto que entiendo que tiene que ver más con el periodismo que con si se quiere el ejercicio de la política sí tomé una decisión de vida que es dejar un trabajo de toda la vida tengo otras cosas también con mi hermano y dejé ese trabajo de toda la vida que era en un colegio para dedicarme de lleno a esto alguien me dijo si vos querés ser bueno en esto necesitas tiempo hay algo que tenés lo que te falta es más tiempo dedicado a esto y la verdad que me vino muy bien estoy muy contento y vivo una vida ahora en donde entre semana así como el 14 de diciembre tengo una pelea de boxeo y tengo que entrenar todos los días leer todos los días es como un entrenamiento que recomiendo que es lo que me da el incentivo de jugar un partido todos los domingos en Cabaret Voltaire hacer el programa entonces si fuese una dieta la recomendaría Cabaret Voltaire leer todos los días libros leer todos los días publicaciones leer todos los días la noticia leer todos los días sí noticias solamente cuando hay algo que me obliga a leer una noticia no soy de seguir las noticias no estoy tan viste informado del día a día de las cosas que van pasando lo mínimo sí me gusta más como sobrevolar un poco de eso porque me parece incluso como un atajo me gusta más hablar de ideas y de movimientos más grandes que de cositas micro cositas de todos los días porque siento que se va mucho tiempo ahí y uno termina hablando de boludeces hay una responsabilidad comunicacional ahí también de nutrirte de un poco de la obra para traerlo hoy claro claro también viste hay que ser muy cuidadoso de que se mete uno en el cuerpo porque si consumís todo el tiempo reels de pavada o que sean políticas discurso de políticos lo que mierda sea y bueno terminás hablando también en los términos en que la política quiere que hables y la verdad que yo estoy más interesado en hablar en términos en que la gente quiere que hablemos de estos temas por eso me encanta este espacio me encanta la política que se pueda hablar la política de todos los días la que habla la gente todos los días no la la de los políticos que se suben a un auto con chofer hay una realidad que vos empezás a tener ahora me pongo en el lugar de amigo aunque recién nos conozcamos una responsabilidad eh junto a a tu co- Mauricio Mauricio una responsabilidad de responder a un estereotipo poco consumido que es el tipo que lee culto joven y que habla largo pero lo asumieron o sea van a tener que ver de qué manera le dan como mierda salimos le dan tiempo y hacen el rulo para sí 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 ahí está lo divertido no te vuelvas loco no boludo eso alguien me lo dijo y me parece que sí o sea eh es una primera etapa claro o sea un año un año nos estamos también acostumbrando tratando de entender de qué se trata esto habrá tiempo de acomodarse pero eh la pasión las ganas están así que veremos no sé en qué termine pero bueno ahora te vas a cagar a trompadas entonces el 14 de diciembre sí sí me invitan me gustan los deportes de contacto y nada me hizo un desafío que es físico que es mental el 14 de diciembre y me dijeron querés estar primero dije que sí después apareció el rival y la verdad que sí estoy muy agradecido ¿qué rival? bueno tiene un apellido que en Rosario es picante cantero ah bien o monchi entonces bueno nada eh me subiré y la pasaré bien tengo muchas ganas de pelear ¿peleaste alguna vez? no es un debut amateur me tuve que que federar todo es un deporte noble el boxeo extraordinario acá hay una bolsa sacrificado y que bueno la decisión la tomé porque como había renunciado el trabajo que me ordenaba medio diariamente necesitaba algo que me dé disciplina como todos los días tener algo para hacer y ahí paralelamente surgió el tema de la pelea y me parecía un gran así como el programa un incentivo los domingos para leer entre semana bueno la pelea es un incentivo para todos los días entrenar y y estoy muy contento mentalmente me depositó en un lugar nuevo de sacrificio de voluntad muy lindo la estoy pasando bien Lucas Rodríguez es consumidor de Cabaret Volter creo que autopercibido y autodiagnosticado lo dijo él ¿te ilusionás con que llegue la posibilidad en un estadio? yo se lo dije ¿por qué no me llamaste puto? no no tengo tanta confianza como para para decirle puto pero pero la verdad que cuando vino al programa que sí le dije che si se te baja uno estoy sí yo estoy no sé si es prudente pero le digo que sí a todo últimamente entonces me está costando decirle que no entonces si tengo que boxear insisto es algo deportivo si fuese sin cámara lo haría igual bien para mí es el deporte lo importante y si Luquita quiere estoy ¿algún famoso que haya visto Cabaret Volter además de Luquita Rodríguez que te haya impactado? ¿famoso? ¿conocido? ¿o que vos tengas muy bien referenciado y demás? no han llegado mensajes muy lindos en privado de agradecimiento gente que es de la política y gente que a lo mejor no es tanto de la política el tema es que en Argentina es difícil trazar esa línea como en realidad todos opinan de política incluso con sus silencios ejemplo tal vez sea Messi pero no sé cuando Duca estuvo en el programa sentí que la pasamos muy bien Santi Siric es un tipo que viene de la tecnología incluso políticos de otros espacios como muy contentos con el programa yo creo que lo importante es la honestidad intelectual creo que el único capital que uno tiene es la credibilidad y que la gente te elija y solamente te elige si no te traicionás entonces me parece que esos son los caminos y hay que ser muy justo que más allá del desorden que generaron las redes sociales que generaron cosas malas generó la posibilidad para que gente como nosotros que en otro momento no hubiese tenido nunca una oportunidad porque estábamos lejos o cerca o distantes o no éramos hijos ni ahijados de nadie tengamos la posibilidad en todo caso de competir después depende de las personas y depende de lo que uno haga si es bueno o no quiero pensar quiero pensar eso pero hay que ser muy agradecido y yo estoy muy contento y ahora vamos el 2 de noviembre a cubrir por lo pronto las elecciones de Estados Unidos del 2 al 7 así que tenemos proyectos todos los meses mirá de Washington vamos ahí vamos a hacer creo base en Nueva York y vamos a ir a Washington y la idea es generar hablé con no sé si lo conocés tiene tu apellido si es algo tuyo Mauro Albarracín Lesa si obvio no es nada tuyo a ver los dos tenemos familia santiagueña es probable algo hay y en San Juan también es el hincha Almirante Brown él es de Almirante Brown ok entonces le mandé un mensaje porque él había estado y queríamos como grabar algún contenido que sea como yo fui hace poco a Nueva York por trabajo y una cosa que tengo con mi hermano y como mostrar el lado B de todo eso porque viste que todos van a ser turismo y ven las cosas lindas bueno Lesa mostró mucho exacto siempre me encantó el contenido de él lo veía le mandaba mensajes y me gustaría bueno de nuestro estilo tal vez con con otro enfoque mostrar algo de eso el lado B de las cosas Tomás Trappé de Cabaret Volter pasó por la casa de Chaca gran invitado nos vemos suscríbanse pongan me gusta y siempre aguante Chaca aunque esté acá con un pechuga siempre aguante Chaca